Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este resumen de Noticias Repreter, les saluda Alonso Solís, comenzamos. Iniciamos con temas nacionales, porque del millón de personas que están en lista de espera en la caja, dos mil quinientas hacen fila por una cirugía. Desde agosto del 2021, don Leiber, vecino de Alajuela, espera por una cirugía de cadera, y fue hasta este primero de mayo que lo llamaron del hospital. Me la fueron posponiendo cada año y me tocaba ahora en enero y me llamaron y me dieron la cita para el 2025. Y ahora me llamó el muchacho y me dijo que estaban adelantando, que tenían un plan para ver si podían terminarlo, o sea, terminarlo, no, adelantar un poco de cita, sí, y que entre ellos estaba yo. Así como él, del millón de personas en lista de espera, dos mil quinientos aguardan por una cirugía en el Seguro Social. A mí no me parece justo, porque a veces hay cosas que el paciente necesita como para ayer, y dura tanto, y entonces, a resumidas cuentas, cuando llaman al paciente, ya ha fallecido. Hay personas que, como pueden ser cosas simples, pueden ser cosas muy graves, pero igualmente todos estamos asegurados. Yo no uso mucho el servicio de la caja, gracias a Dios, costo de buena salud, pero sí hay personas que están muy delicadas y pagando un seguro y la atención que es tan prolongada para poder resolverle una situación o un diagnóstico, lo que sea. Recordemos que según datos de la caja, hay por resolver 812 pacientes que tienen ocho años en lista de espera. Y aquí en la meseta central, no se deja ver también que es una gran necesidad, nosotros los que somos de provincia, pues lo notamos allá, y cuando tenemos alguna cita con algún especialista acá, vemos que las citas son muy largas, sobre años de espera, entonces a veces no consideramos que sea justo. Ortopedia, cirugía general y cardiovascular son los servicios más afectados. En otros temas, el Instituto Meteorológico proyecta la formación de tormentas vespertinas a partir de este jueves en algunas zonas del territorio nacional, así que tome nota. La presencia de tormentas eléctricas acompañadas de aguaceros aún más intensos serán cada vez más común desde esta mitad de semana. Aguaceros concentrados en horario vespertino entre las 2 y las 5 de la tarde. Estas condiciones serán cada vez más frecuentes en el Pacífico Sur, Pacífico Central y zonas montañosas del Valle Central. En general esperamos aguaceros con tormenta, pero principalmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. En el caso del Valle Central pueden darse algunos chubascos, especialmente al oeste y al norte, lugares como Heredia, Alajuela, por ejemplo, y posible tormenta, pero especialmente en sectores montañosos. A lo largo de este mes ya esperamos que se establezca la temporada lluviosa en prácticamente todo el país. Recordemos que ya en el Pacífico Sur está establecida para la Valle Central posiblemente a la segunda mitad de este mayo y el Pacífico Norte hacia finales del mes. Entonces, a lo largo de mayo sí ya estaría estableciéndose la temporada lluviosa. Eso sí, las condiciones calurosas se mantendrán en horas de la mañana, por lo menos durante varias semanas más. Particularmente estos días que hemos tenido una cortura nubosa bastante escasa durante las mañanas, eso permite calentamiento por la radiación solar. Tenemos temperaturas bastante cálidas en algunos sectores, especialmente en el Pacífico Norte, llegan hasta 35, 36 grados. En el Valle Central, algunos lugares cerca de los 30, 31 grados. Y eso se estaría manteniendo, al menos lo que resta esta semana. ¿Sería una tónica entonces de mañana caliente, tarde lluviosa en algunas partes, específicamente Pacífico? Para esta semana sí, especialmente en los sectores del Pacífico, el Valle Central, las lluvias serían un poco más aisladas, principalmente al oeste y al norte de la región. Pero en términos generales, esa sería el panorama que tendríamos para lo que resta esta semana. Las zonas en las que todavía no entra la época lluviosa son Upala, los chiles y alrededores. Cambiamos de tema porque los heredianos se preparan para un cambio completo en los autobuses que los llevan y los traen a San José. Las bucetas heredianas pasarán a manos de Tuasa y los usuarios también tienen altas expectativas sobre este servicio. Son todo un ícono en heredia. Y para quienes transitar desde esa provincia a San José, se trata de las bucetas heredianas, la ruta número 400. Después de años de disputa legal, el actual concesionario perdió el recorrido y lo tomará la empresa Tuasa. Esta empresa aportará 48 unidades, algunas nuevas. Mantendrá la misma ruta a San José con la misma frecuencia de los recorridos y manteniendo el mismo precio. Los usuarios esperan con la llegada de una nueva empresa un mejor servicio. La verdad sí, sí habían ciertas unidades, como le digo, sí eran tal vez un poco deterioradas, falta de mantenimiento, como todo el sistema de buses del país. Todo era muy malo, todo era muy malo, el servicio trataban muy mal a los usuarios, las rampas no servían para nada, los buses eran una chatarra vieja, cada rato se quedaban barabas. El concesionario hasta la fecha mostró irregularidades en el pago de sus obligaciones con la caja, además de afectación a los usuarios al no mantener constante la salida de unidades. Los heredianos que urgen de esta ruta también piden cambios. Tal vez lo que es el mantenimiento del sí, el mismo transporte, porque lo que es el aseo y eso se ve muy desagradable por dentro, como en sí, también como por el uso de las mismas personas. Igual con los horarios creo que siempre han sido bastante flexibles, entonces creo que en ese sentido sí, sí, sí creo que podrían dar un buen y mejor servicio que las bocetas heredianas. El Consejo de Transporte Público aún no tiene la fecha específica del cambio, pero promete en continuidad en los servicios para todos los heredianos. Estados Unidos se prepara para bajar el nivel de alerta a la marihuana y dejar de calificarla como una droga peligrosa, sin embargo, en Costa Rica el apoyo hacia esta droga va disminuyendo. La Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, está a punto de cambiar la realidad de la marihuana como la conocemos, al bajar el nivel de riesgo en la lista de drogas ilícitas. Actualmente el cannabis ha estado clasificada como sustancia de la lista 1, comparándola con la heroína y el éxtasis, pero al bajar su categoría también influirá en los países de la región. La verdad la pueden categorizar como de menor riesgo de por sí, o sea, grave o no, la gente la va a fumar. Yo creo que no, en cierta manera sí es considerable de mayor riesgo, porque tanto como la nicotina del cigarro, así como lo suspendieron en Costa Rica, que no se puede fumar a vía pública, deberían de suspender también el uso de la marihuana a las personas que usan ese tipo de consumo, ¿verdad? Aunque sea, digamos, para la salud. Y personalmente para lo que es la salud y medicamentos, creo que es muy bueno, los laboratorios lo utilicen para eso. El camino en Costa Rica no es tan fácil, datos de IDES por la Universidad Nacional muestran que el apoyo a la legalización está cayendo, y los ciudadanos lo relacionan con un aumento de la violencia producto del narcotráfico. Mientras en 2023 un 31,7% de los ciudadanos estaban vistos buenos a su aprobación, ese número cayó a 29,2% actualmente. Sería una cosa que no sería beneficio para los jóvenes. Yo no lo veo mal, siempre y cuando se considere, digamos, se trate en dosis bajas, porque a fin de cuentas el problema no es la marihuana, sino cómo la maneja las personas. Yo pienso que no, que igualmente es un tipo de droga y no se vería cómo legalizar o tratarlo normal. Las iniciativas de gobierno avanzaron en la aprobación para uso medicinal y el cáñamo, pero 2024 podría ser el año de la aprobación total. Bueno, siempre está en sus discursos en ciertos momentos la importancia o, sí, la importancia de legalizarlo por ser el tema de que puede bajar la delincuencia y que se ha comprobado en otros países. Entonces, bueno, yo lo mandé a una solicitud de convocatoria, está en proceso de análisis para ver si a ellos les interesa en realidad. Si a ellos les interesa, pues aquí vamos a tener de mi parte, de la fracción y de otras fracciones, pues el apoyo para tratar de convencer a los demás compañeros diputados. El 70% de la población aprueba el uso medicinal del cannabis, contrario a la falta de apoyo al consumo recreativo. Y vean estas imágenes, porque un cocodrilo protagonizó todo un espectáculo al salir corriendo hacia el mar debido a la cercanía de varias personas quienes lo sorprendieron mientras estaba tomando el sol en la arena. El hecho ocurrió en Isla Paloseco de Parrita, Punta Arenas. Las autoridades aprovechan para recordar a los bañistas de estar muy atentos debido a una mayor presencia de estos reptiles en las costas y también los ríos del país. Vamos a cambiar de tema a esta hora de la noche, porque en horas de la tarde de este miércoles se presentó un aparatoso y fatal accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 27, que dejó como saldo varias personas heridas y una persona fallecida, además del colapso de esta carretera. ¿Cuáles son las condiciones a esta hora? Erick Meléndez nos tiene el reporte. Adelante, buenas noches. Así es, muy buenas noches, emergencia que se presenta pasadas las 4 de la tarde de este miércoles en esta unidad de autobús que se dirigía desde el sector de Caldera en dirección lo que es Caldera hacia Punta Arenas. Estamos en la entrada de Cebadilla, esto en Coyolar, en la Ruta 27, este tráiler que usted ve en su pantalla que impactó en horas de la tarde violentamente, así nos han descrito algunos de los testigos a esta ruta, a este autobús que se dirigía o venía del sector de Equepo. Una situación bastante complicada y requirió la atención de 19 pacientes, 3 de ellos en categoría muy delicada que fueron llevados al Hospital Monseñor Sanabri, para lo cual también se requirió de 15 ambulancias, entre ellas unidades de Cruz Roja, pero también unidades privadas que también en conjunto con el Cuerpo de Bomberos generaron la atención de esta emergencia. Una situación bastante complicada y según nos indica también la Policía de Tránsito, la unidad de transporte público se disponía a realizar lo que es una parada en este sector cuando fue impactada violentamente por este tráiler. Estamos hablando que la víctima sería una mujer de unos 50 años, aún no ha trascendido su identidad, pero según nos decían algunos de los lugareños, ella estaba a unos 100, 200 metros de llegar hasta su casa. Este es un punto donde las personas bajan, hay que mencionar, y según nos confirmaba la Policía de Tránsito, este punto es una parada irregular, la cual los autobuses se detienen para que sus pasajeros se bajen, sin embargo no hay ninguna autorización del Consejo de Transporte Público. Vamos a escuchar a continuación parte de los testigos de este mortal accidente que cobran la vida a una persona sobre la Ruta 27. Yo logré observar, el bus está bajando un pasajero y el tráiler viene a una velocidad alta, donde no logró frenar y impactando a la unidad del bus, con todo lo que le dio, llevándolo de rastro, y en el lugar ahí falleciendo una señora que es vecina de mi casa, y yo fui el primero en llegar, la señora estaba falleciendo en esos momentos. Usted logró a socorrera, me imagino, tal vez ayudarle en su momento a las personas que están junto a ella. Sí, correcto, correcto, sí, había una señora prensada en la parte de atrás también, y logré sacar varias personas por la puerta trasera, fué en el chofer, el chofer estaba también bastante grave. Una señora pidió parada y el bus paró a bajar la señora, cuando eso sentimos el tráiler que nos dio por detrás, y nos arrastró varios metros, matando a la señora y quedando el bus en el paredón, todos, varios heridos, golpeados, pero gracias a Dios, ya estamos con vida para contarlo. No nos atreveríamos a decir en este momento cuáles fueron las causas que generaron el accidente, vamos a esperar un poco más a las diferentes indagaciones que se hagan por parte del OIJ, y después ya por el tema del tiempo, estamos ya de noche, y entonces hay que ver también rastros de huellas y marcas que también van a ayudar a determinar la dinámica del hecho. Durante varias horas el organismo de investigación judicial se mantuvo en el lugar para realizar, se ha mantenido para realizar estas pesquisas y por supuesto conocer las causas que mediaron en este mortal accidente, esta unidad de autobús que venía, podemos decir, a una mitad de su capacidad, y por supuesto también hay que detallar que generó largas presas durante varias horas, estamos hablando cinco horas, que para la atención de esta emergencia, un paso totalmente cerrado, y la mayoría de las personas que se vieron afectadas son transportistas, que no tuvieron de otra, compañeros, que esperar hasta que se dé la reapertura de esta importante vía hacia el Pacífico, eso sí, hay que mencionar que nuevamente lo que es y se presume tal vez un exceso de velocidad pudo haber sido la causa de este mortal accidente, hay que detallar por su parte que ya estas personas están siendo valoradas en el Hospital Monseñor Zanabria, importante destacar que nueve de estos pasajeros no tuvieron que ser llevados a ningún centro médico, una situación bastante lamentable que toma nuestras carreteras y que cobra la vida de una mujer de al menos 50 años, es la información que tenemos desde Coyolar en Orotina, el informe de Erick Meléndez Delgado para Noticias Reprete. Gracias Erick, buenas noches, con toda esta información vamos a seguir porque al menos uno de cada diez decomisos de droga involucran a menores de edad, es cada vez más fácil ingresar sustancias a las aulas según el reciente informe del Instituto Costarricense sobre las drogas. Se trata del más reciente informe generado por el ICD este año, los menores están cada vez más expuestos a las drogas e incluso desde la escuela, casi la mitad de los menores de edad reconoce que es fácil ingresar con droga a las aulas y esto lo advierten en la institución. Hay un movimiento de las drogas ordinarias o comunes que eran la marihuana, la cocaína, la heroína y ya se está moviendo hacia las drogas sintéticas y es a lo que los exponemos, entonces no podemos ocultar la información, por el contrario, debemos de poner la disposición de los jóvenes, de la ciudadanía en general para que comprendan qué es, cuáles son los efectos que producen y de qué manera debemos de abordar. El 20% de las drogas que se incautan se encuentra a tan solo 100 metros de un centro educativo. En el 14% de las incautaciones está involucrado un menor de edad en medio del negocio. Pero eso no es todo. ¿Dónde consiguen la droga a los menores? Cuatro de cada diez dicen que es fácil conseguirlo en su barrio y tres de cada diez que es fácil conseguirlo en el colegio. Iniciamos con una campaña de prevención desde el IAFA en donde se exponía qué es el fentanilo, cuáles son los efectos que se producen y cómo debe de abordarse. También estamos trabajando con el Sistema Nacional de Prevención Capacitaciones para que se lleve al plano educativo este tema de las drogas sintéticas y que desde ya los jóvenes conozcan cuáles son los efectos que éstas generan. Y es que expertos advierten que el mercado local está lleno de droga, una buena parte para exportarla, pero el resto se consume aquí y cada vez a menor edad. Es el mismo tsunami de cocaína que está entrando desde hace como cuatro años y pues también está entrando marihuana, proveniente principalmente de Colombia. Incluso son realidades por cuanto a la misma embajadora de los Estados Unidos hace como unos 22 días lo dijo ella, que Costa Rica es una gran bodega y es el primer país reexportador de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Los jóvenes ingresan al consumo y otros a la distribución, algunos por reconocimiento de sus amigos, otros para sentir poder, otros por dinero y hasta para refugiarse de problemas familiares. Mientras tanto, cinco personas fueron asesinadas en poco más de seis horas en territorio nacional, tres de ellas compartían en una vivienda en la Cruz Guanacaste. Las autoridades lograron poner un freno a la violencia en el país. A la fecha se registra una pequeña disminución en relación al mismo periodo del año anterior. Los últimos cuatro registrados en abril ocurrieron en el lapso de tres horas, uno de ellos en el barrio Irving de la Cruz Guanacaste. Allí tres hombres quienes compartían en una casa y jugaban billar fueron atacados por un grupo armado. El vehículo usado por los gatilleros fue abandonado a un kilómetro del sitio y quemado. Así los delincuentes buscan dificultar la investigación del OIJ. En Nozara de Nicoya, un hombre fue atacado a balazos por los ocupantes de una motocicleta. La víctima viajaba en otra. El país llegó con estos casos a 294 homicidios. Estos hechos están asociados al tema de bandas, incluso en el tema de la Cruz. Las personas tenían antecedentes desde el punto de vista policial por venta de drogas y estamos tratando de recuperar toda la información para aportarla a nivel judicial. El triple homicidio ocurrió pasada a las 9 de la noche. Aún la mañana de este miércoles, los agentes del OIJ trabajaban en escena. San José, a la fecha, es la provincia más violenta del país con 75 homicidios, seguida por Limón, la cual ya contabiliza 64. En tercer lugar, Punta Arenas con 55. Les sigue Alajuela con 34 la mayoría de casos ocurridos en los cantones de Alajuela y San Ramón. Cartago suma 29 casos, siendo la quinta provincia con más homicidios. Guanacaste llegó a 26 con los cuatro asesinatos de las últimas horas. Y Heredia registra 11 homicidios. La reducción lograda en la cantidad de casos se debe, según las autoridades, a los operativos que se mantienen en las zonas más conflictivas, los cuales serán reforzados en otros puntos del país, con el propósito de frenar la ola de violencia que, desde el 2017, viene en aumento debido a la lucha entre bandas por dominar los territorios para la venta de drogas. Y seguimos hablando de asesinatos porque a una mujer la mataron y luego quemaron su cuerpo en Sagrada Familia de San José, mientras que otra fue hallada sin vida junto al río Térraba, en Osa. Al pie de un árbol, junto a un humilde rancho, en medio de un predio, los bomberos atendieron un incendio por una quema de basura. En medio de los escombros se halló el cuerpo de una mujer, conocida con el alias De La Negra. El hecho ocurrió en Sagrada Familia, cerca del cruce a Cañada del Sur, en San Sebastián, en San José. Ella era Ana Miriam Rojas, de 48 años de edad. Era vecina de Rey Curré, de Buenos Aires, Punta Arenas. Tenía dos días de haber salido de casa y nadie sabía de su paradero. Ella fue hallada este miércoles en un playón del río Térraba, en Palma Norte, de Osa. A la fecha, el OIJ registra seis femicidios, dos menos que la misma fecha del año anterior. En el caso de la mujer hallada en Sagrada Familia, la víctima presenta heridas de arma blanca en el pecho y el rostro. Luego fue calcinada. Al llegar al lugar, nos encontramos con la escena como tal. Al momento de que efectuamos la extinción y la revisión posterior, lamentablemente nos encontramos con el cuerpo de una persona fallecida. Ya el momento que nosotros llegamos ya prácticamente está consumido. En esta zona es muy frecuente encontrar ese tipo de ranchos y demás, o de tipo de habitaciones que utilizan los habitantes de la calle como tal. La Negra habría sido víctima de una banda de jóvenes quienes en las últimas semanas han protagonizado ataques a habitantes de la calle, en Sagrada Familia y alrededores. Incluso ya habían intentado quemar a dos cerca de donde se halló el cuerpo de la mujer. Será mediante la autopsia que se pueda determinar la forma y tiempo de muerte de la víctima. El cuerpo de la mujer hallada junto al río Terroa no se la observaron heridas visibles. De momento se desconoce la causa de muerte. Y a esta hora de la noche es momento de hacer una pausa y regresamos con más de Noticias RPT. Buenas noches y feliz descanso.